A ver, ya entiende. Ya no quiero saber nada de ti. Adiós. Y ahora sí, lo siguiente, Ismael Rodríguez. Amada mía, espero que no sea muy tarde para confesarte, momentos de dolor inmenso que por mí pasaste. Y por culpa de mis sensables lágrimas derramaste. Amada mía, yo pienso que todavía es tiempo para que comprendas. Estoy adolorido, espero que tú a mí me entiendas. Perdóname orgullo, machista, sin un juego egoísta. Porque sigues siendo tierna, cariños y fiel, divina mujer. De rodillas ante Dios hoy te pido perdón porque fui malo ayer. Y hoy vengo a ti para recuperar. Todo el tiempo que perdí sin darte cariño, amor, sincero y alegría. Decirte a ti que entre el cielo y el mar, la mujer más hermosa eres tú que hay en mi noche y día. Te amo y si mi Dios me permitiera, de nuevo hallar una fiel compañera. Seguro no dudaría, contigo hasta el final me quedaría. Porque sigues siendo tierna, cariños y fiel, divina mujer. De rodillas ante Dios hoy te pido perdón porque fui malo ayer. Y hoy vengo a ti para recuperar. Todo el tiempo que perdí sin darte cariño, amor, sincero y alegría. Decirte a ti que entre el cielo y el mar, la mujer más hermosa eres tú que hay en mi noche y día. Te amo y si mi Dios me permitiera, de nuevo hallar una fiel compañera. Seguro no dudaría, contigo hasta el final me quedaría.